Sin ser Dios distinto el nombre En común que somos sombras No puedo abarcar toda verdad Hay igual definiciones Muchas menos discusiones Son las grises entre bien y mal Yo quiero darme la vuelta A ir a pintar en cadernas Hasta este ritmo Actual pronto es insostenible La supervivencia Micro y macro ilusiones Guían determinaciones Pseudolive La idea global Yo quiero darme la vuelta A ir a pintar en cadernas Hasta este ritmo Actual pronto es insostenible La supervivencia Yo quiero darme la vuelta A ir a pintar en cadernas Hasta este ritmo Actual pronto es insostenible 7万 morir A ir a pintar en cadernas 30% Hasta este ritmo Imaginemos esta Hasta este ritmo Gracias por ver el video.